Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Para mí el 5 de marzo es siempre desde entonces tristeza honda, decenas y decenas de miles de caras serenas y preñadas de futuro, miles de Chávez. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. En realidad es y fue también un privilegio el de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. He aprobado un plan de 30 días. En determinar una cesta de productos báxicos. Y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país. Nosotros estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonen a los niños en la calle porque no hay alimento. Por favor, ayúdenos, se lo pedimos, por favor. En 1986, el influyente sociólogo norteamericano Michael Harrington escribió estas palabras. La mayor parte del mundo llama a su sueño socialismo. Compartimos que hay que hacer un esfuerzo obstinado y testarudo para devolver la política a la vida cotidiana. A pesar de las matanzas cometidas en su nombre, el socialismo seguía ejerciendo un fuerte atractivo sobre la imaginación humana. Pero aún así, se acercaba el final de su permanencia en el poder. La idea se llamó socialismo. Prometía un mundo de armonía y abundancia. Compartiendo la propiedad y distribuyéndola de forma equitativa. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se vino abajo. ¿Qué ocurrió? Quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad. Cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China... En un principio aniquilaron a un 10% de la población. Yo soy comunista. Llega cada día dos horas la luz. En los que, como hemos hecho con el gas, no hay gas. Es la misma mierda que podemos, aunque han cambiado algunas de las moscas. Los principales intelectuales, los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos. Pero estamos hablando de cerca de 10 billones o más. Si usted quiere, sí puede derogar las reformas laborales. Técnicamente, ¿se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No. Colgad al menos a 100 kulaks. Ejecutad a los rehenes. Hacedlo de tal manera que aquellos que se encuentren a cientos de kilómetros a la redonda lo vean y tiemblen. Lenin. Yo soy comunista. Con Pablo Iglesias, con Unidas Podemos, sí hay futuro. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz reconoce que a finales del año pasado había 443.078 fijos discontinuos sin trabajar. En España había 3.280.000 trabajadores en paro en el mes de diciembre. Casi medio millón más de los que figuraban en los datos oficiales del gobierno. Unidas Podemos Gracias por ver el video.